Están las dos pistas activadas Bueno, bueno, superpelones, superlenas Estamos aquí en Carrion Llevo unos días sin jugar Y ya no me acuerdo ni como se juega ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡Los que disparan! ¡Los que disparan! ¡Cabuelas ya! Ven aquí tú, chaval Mira, iba a decir Te iba a dejar vivo Pero... Pero nada He dicho nada Tengo... Tengo un... Venga, está para acá eso ¡Ajá! ¡Uh! ¡Uh! Que se ha gritado como una niña, chaval Mierda ¡No! 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 ¡Puto! ¡Qué hijo de puta! ¡No está muerto! ¡Qué cerdo! ¿Qué haces? ¿Qué hacía esto? No debería dispararme Vamos a ver si controlo a uno ¡Body fucky! Pues ahora te controlo a ti ¡Puto! ¡Ja, ja, ja! Es que no me acuerdo Cómo se disparaba Siendo humano Vale La compadre ¡Hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡Muere! ¡Buah, buah, buah! Carnicería Menuda carnicería Que acabo de hacer Menuda carnicería Que he hecho ahí Vale Ah, vale Podría haber bajado por ahí Bueno Es igual No pasa nada No pasa nada ¡Eh! ¡El ano! Hostia El coronel es que no entiendo Qué hace esto, tío Pero tengo que venir aquí O sea Me tengo que marchar De esta zona Espera, espera Yo lo dejé aquí O sea Lo dejé aquí Lo que voy a hacer Es dar una vuelta Lo sabía, tío Lo sabía Sabía que estaba El gilipollas ahí No puedo mirar Lo de los poderes Por ningún lado No Es que digo Me encantaría ver los poderes, tío ¿Qué he hecho? ¿Qué ha sido eso? Espera Voy a comer un poco Perfecto ¿Al que hay aquí abajo? Es que, tío Yo no me acuerdo Lo que hice la última vez Mira Soy Soy una cosita Ah, que son lanzas Vale, vale, vale ¿No? Me queda un poco de claro, tío Pues nada Pues creo que hay que irse De esta zona Así que nos vamos A la siguiente Mierda Me he dejado bailar Ah, vale Zona nueva Venga Zona nueva Pues venga Pero más que ahora soy chiquito, tío Porque sin querer Me he quitado Frontera O sea, frontera Eh, espera, espera Esto es para saber La historia del humano, tío Que no entiendo Porque O sea, esto no lo entiendo, tío No entiendo exactamente por qué Cada vez que me meto Cada vez que me meto aquí O sea, yo No sé Soy como un humano ¡Eh! Que mis compas están muertos, tío Soy el mismo, ¿no? Soy el mismo, ¿no? Pero mis compas estaban muertos, tío Mira, hay un Hay un esqueleto ahí, tío Ah, está cerrado Bueno, no puedo poner Por aquí Aquí no hay nada, ¿eh? ¡Ah! La escalera Hostia, lo veo Lo veo muy justo, ¿eh? Y no porque la pantalla Sino porque me está Dando el sol a la cara Por el brillo de la pared Del frente Vale Me imagino que por aquí No puedo ir ¿Qué coño? Vale, eso es un robot, ¿no? No debería de dispararme Porque yo soy humano, tío ¡No, no! ¡Es que me dispara! ¡Adiós! Vale Creo que ya lo pillo Creo que ya lo pillo Ya sé lo que está pasando Eh, perdona ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Que no funciona! ¡Hola! No funciona, tío No funciona el bicho Pero a mí me... A mí me quiere pegar, tío Se está estascando Creo que tengo que hacer Que golpee eso, tío No sé Es que no... No salta, ¿sabes? El humano no salta, tío ¿Veis? No Eh, ahí es Hay unas escaleras Tío, soy gilipollas Hay unas escaleras ahí No lo estoy viendo ¿Ves? El juego te engaña El juego te engaña, ¿eh? Ojo Mira Es que aquí no las veía Bueno, ¿qué? ¿Somos todos? ¿Qué iba a decir? ¿Ahora es cuando dispara? Eh Espera Es que no puedo bajar ahora ¿Por qué? Ah, amigo Entonces ¿Aquí qué hay? Nada Me imagino que sea Para abrir esta puerta, ¿no? Vale, sí Eh Perfecto ¡Ja! Es una pistola aturdidora, por lo menos Vale, hay algo que todavía no lo pillo O sea Antes Cuando éramos un humano La última vez Nos acercamos, ¿no? Al cacho de carne ¿No será que el cacho de carne Lo que nosotros estamos manejando Se ha metido en este personaje? Colón ¡Holó! ¿Será eso? ¿Será que...? Voy a llamarlo Carrion ¿Será que Carrion se ha metido dentro de mi cuerpo? ¿Y está intentando ahora escapar del centro este? Más fuerte, ¿eh? Que la mayoría de los humanos que me he encontrado ¿Y? Vale ¿Será algún coleccionable tirar eso? Vale Ya lo pillo O sea, quiere decir Que donde están enganchados Los... Los pavos estos Abre las puertas Vale, 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 vale Hostia, no veo nada, tío ¡Eh! Estoy fuera, ¿no? Me van a matar Si me ven Hola, compadre ¿Me matas si me ves? Por ahora no Por ahora no Pero miedo me da En algún momento van a disparar Que me lo veo venir ¡Eh, eh, eh! Eh, ahí hay sangre, tío En helicóptero ¿Qué ha pasado? ¿Qué demonios? ¿Por qué? Éramos el bicho ¡Éramos el bicho! Éramos el bicho Y nos han cogido O sea, es como la película esa que dije, ¿no? La película que se meten dentro de un De... Lo diré Es como... No sé Maya o algo pues Estilo En este caso pues es Un ciento científico Me han capturado, ¿no? Por lo que veo Vamos a por este ano Ya volveremos seguramente, ¿no? Ah, no Eso no puse un ano, tío O sí Planta nuclear ¿Yo para qué he venido aquí? Esta zona ya ha estado, ¿no? Bueno Mira Tiene aquí Mierda ¡Oh, cuánta comida, chaval! ¡Buah! Aquí yo... Aquí yo me lincho otra vez Hijo de puta Desvíe abajo ¡Hola, Freddy! ¡Muerte a los intrusos! ¿Qué pasa? Suplica por tu vida Suplica por tu vida ¡Ahora mismo! ¡Suplícala! ¡No me obligues! ¡No me obligues a hacer esto! ¡Suplica por tu vida! Los gilipollas ¿Y ahora tú qué? ¿Eh? ¿Y ahora tú qué? ¡Supre! ¡Carrio! Toma por tu vida ¡Eh! Espera ¿Qué había por otro lado? Vale Por aquí no puedo ir ¿Eh? ¿Hay como una bomba nuclear? ¿O me ha parecido a mí que había una bomba nuclear ahí? ¡Hola, compañero! ¿Para qué he venido yo ahí? Se supone que no Vale Algo no he hecho Algo no he hecho Hay que venir por aquí Algo no he hecho Me da ¿Por qué ahora rompo esto? O sea ¿Por qué he roto? O sea ¿Eh? ¿Por qué esto no lo rompo ahora? No, no entiendo O sea ¡Ah, vale! Puedo romper desde un lado ¿No? Pero no desde el otro O sea Desde el lado Desde el lado Que no está El plano ¿No? Vale Pero necesito Necesito agua Voy a pasar por ahí Necesito agua ¿Ves? Por aquí no puedo ¿Ves? Por ahí no puedo Ahora ¿Esto para qué? Hostia, ¿eh? Se complica la trama Aquí tú, ¿eh? Si puedo depositar eso Ahí es por algo Ah, vale Lo pillo Vale, vale Ya pillo Porque No necesito agua Necesito dejar simplemente Ser chiquito Para usar la telaraña Y con la telaraña Que no puedo A ese no puedo Pero a este sí Aquí abajo Por ahí sí Pero creo que hay otro camino Ah, vale No puedo Joder, cago Es que no soy grande, tío Se me ha olvidado Hasta que no sea grande No puedo hacer nada Ahora por abajo Hostia, ¿eh? La complejidad de los puzles Ahora está aumentando Quita Vale ¿Cuántas puertas más serán ya? Hola Va a ser que no Majos A ver ¿Quién me ha quitado la vida? ¡Mirale aquí, cabrón! ¿Qué te pasa? Te voy a comer tus muertos Vale Por ahí no hace falta ir Puedo ir por ahí abajo Pero por ahí abajo ¿Qué doy? ¿La vuelta? Quita, coño Sí, por aquí Simplemente es dar la vuelta Mira A vosotros os dejo vivos Porque me estáis dando Mucha pena ¡Ja! Te pillé Y a toma Por culo Te vas a ir Vale Vamos a ver ¿Por dónde vamos? Quieto Vale Ahora ya puedo romper La madera de arriba ¿No? Pero ahora me señala Ahora puedo romper Esa madera Esta de aquí Perfecto ¡Ah, amigo! Ahora ya puedo hacer esto Hay que licuar Voy por aquí abajo Vale ¿Pero qué he solucionado yo aquí? Aquí no he solucionado nada Porque ha sonado todo eso Como si No sé ¡Ah! Hacer esto Hacer esto Vale Ahora volvemos a dejar Tenemos que dar toda la vuelta Ahora volvemos a dejar Todo otra vez O sea Lo que es la pieza ¿No? Mi pieza de carne Por aquí Vamos hasta aquí Déjala Eh, los puzzles están bien pensados Pero Majo ¿Dónde está mi cachito de carne? Bueno, ¿qué? ¿Te lo comes o qué? Yo creo que tiene que haber una más De tamaño ¡Hostia! ¡Que no! ¡No te jodas, cabrón! ¡Toma! 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 Es gratificante Golpear a los humanos Muy gratificante Hace un calor, tío De verdad Este es el segundo, ¿no? Me encantan los tentaculitos, tío Es como un Venom Pero es Es matanza, tío Es el origen de matanza El origen de Del simbiote carnage O sea que por ahí abajo No lo puedo ver Ah, vale Por aquí Ah, que esto es agua, tío Vale, yo no sabía que esto era agua Este es el origen de carnas Estoy llegando hacia Hacia Kletus otra vez No, no, puto, puto, puto Va a ser que no 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 ¡Va a ser que no! Me hubo nos ahogado Ok Eh... Ahí no vale, eh Me está quitando vida, eh ¡No! Vale Murió Joder Me quería Me quería Espera, ¿qué hay por aquí? Me encanta Mira, el único bichito Que se adelanta Así se creó El origen de los simbiontes En el universo Tropecientos mil Antes de Cristo Vale No sepa dónde ir De puta madre No quiere ir para allá Es que no sepa dónde ir Me estoy volviendo ¡Oh! No, tío No Bueno, espera Que me quite vida Ahí, ahí Ahora sí Ahora tengo que tener Un cuidado enorme Tengo que pillarle, eh Tengo que pillarle Te he pillado No sé si está vivo Creo que no Perfecto Vale, ya hemos abierto Ah, pero espera Espera, espera Espera Un momento, eh Ah, me había dejado Para hacer esto ¿Por aquí arriba qué hay? ¿Qué por aquí? No puedo ir por ahí arriba Vale Ahí se fue para dejar El depósito, tío Podría haberlo dejado ahí En vez de dejarme matar Pero claro, es que ahora Claro, esto es agua Pero esto ya no es agua Y ahora como voy para allá Un segundito Ya, pero es que no es No es muy justo Porque tengo que esperar A que se rellene eso, tío Tiene que rellenarse Esta parte de aquí O sea, esto de aquí Esto de aquí se tiene que rellenar De alguna manera De alguna manera Pero ¿Cómo llega aquí el agua? Eh, no De alguna manera Tiene que llegar el agua ahí Claro, porque yo no puedo ir por ahí Y tampoco puedo ir por ahí No creo, ¿no? Que tenga que volver para atrás Eso está bien, tío Claro, yo no puedo volver para atrás O sea, el puzzle es aquí, tío Pero no tiene sentido O sea, esto de aquí no tiene sentido Es que no me da tiempo El juego no quiere darte tiempo Eso está claro Lo que no sé es por qué el agua Esto no se abre tampoco, ¿eh? Mira qué pequeñito soy Claro, es que no puedo Y aunque Vale, iba a decir Aunque fuese para allá tampoco, tío No No sé Me he quedado a cuadros ¿Cómo se hace este puzzle? ¿Hay alguna puerta que no he visto Por algún lado? Es que esto se tiene que rellenar de agua Esto de aquí se tiene que rellenar A no ser ¿No llega? No llega Espera, espera Tengo idea 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 Ah, pero tengo Espera Idea, ¿eh? Tengo idea A ver si así Ya, vale Es que, tío La cinemática Tampoco hubiera llegado, ¿eh? Vale Tengo idea, ¿eh? Tengo idea A ver qué os parece la idea, ¿eh? Vaya Tengo que traer El cuerpo Aquí anda El Joder Se ha ido Toma por culo otra vez Que te quedes aquí Ahí abajo, hombre A ver qué os parece la idea, ¿eh? Perfecto Ahora Controlo el cuerpo No lo había pensado, ¿eh? Controlo el cuerpo Doy a la palanca Y como estoy abajo Como estoy aquí abajo Ya no tengo que pasar por eso Perfecto En teoría, perfecto Vamos Y ahora ¿Veis? O sea que soy pequeñito, ¿eh? A cualquier disparo Oh, qué bueno Iba a decir A cualquier disparo Me mataban Vale Buah, comida Nom, nom, nom Ah, vale Que ya no hacía falta Que ya ahora soy grande Pringaos Mierda Pringao yo Mira, mira Qué divertido Sangre Písteras Venga, YouTube Tienes que censurar esto Esto, sangre No Y no Y tampoco No, que igual No lo ha visto, ¿eh? No lo ha visto No se rompe Parece que no De verdad No se rompe De verdad No lo rompo Pues no No lo rompo Mierda Corre Vale Eso es para ir para abajo Sí Y no puedo ir por el otro lado Así que por aquí abajo No queda otra ¡Hostia! ¡Eh! 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 Más pequeñito Venga Quiero ser más grande ¡Oh! Libera un destructivo Vórtice De arpones De carne Tirada a los objetos ¡Wow! ¡Hostia! Soy inmenso, chaval Tiene que haber otro poder más ¿Eh? ¿No? ¿En serio? ¡Ah! Para ese lado sí Pero para el otro no ¿No? Claro Si fuese pequeño O sea A ver Si pudiera dejar un trozo de carne No sé si puedo dejarlo por aquí ¿Eh? Mira aquí Ahora hago esto O sea Me estás diciendo Que la parte trasera Lo puede romper Siendo el Mediano Pero siendo grande Que debería destruir todo No No es capaz No es un poco ilógico Digo Tiene que haber otro poder más Ahí queda Siendo grande Otro poder más Todavía ¡Quieto! Aquí está Vale A ver este Bicho de aquí ¡No! ¿Qué haces? Hostia Hay dos Ojo al dato Me mata No me mata Lo destruyo ¡Cómetelo! ¡Come a la vil perra! Hostia Mira el otro ¡Mira el otro! ¡Ja, ja! Te he destruido Te lo he destruido ¿Verdad que sí? Mira, mira O sea ¡Shh! 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 Nada Soy un puto psicópata Tío Empiezo a entender Cómo Cómo se siente Kletus Tío Lo empiezo a entender Vale Pero Realmente Es una bomba atómica Eso, ¿no? Quieto Cómetelo Eso es una bomba O sea Un núcleo atómico ¿No? ¿Qué coño? Me he envenenado igual ¡Ah, no! Es para insertarlo ahí Pero que lo tenían separado ¿Cómo va esto? O, o No, no, no No lo entiendo Vamos a cargarnos un poquito de energía A comer este Quiero hacerme grande Ahí, ahí Perfecto Me hice grande ¡Eh! Aquí No Aquí ¡Eh! Pues mira Pues lo ha roto Ah, y me he dado otro Pero ¿Y este? ¿Qué hago con este? ¿Dónde lo llevo? ¿Dónde llevo este? Espéranos Aquí ¡Es aquí! ¡Ah! Es para abrir la puerta Vale Igual Y lo dejaremos seguramente aquí ¿Eh? En cuanto grave No sé si graba No sé si ha puesto a grabar Tío, muy rápido ¿Eh? Vale En cuanto me coja Un punto de guardado Es que Eh Vale ¡Eh! Por aquí Vale Pues no No es por ahí Vale Eh Me toca ahora Está claro Que hay que buscar Otra vez La La zona No Espera Eso no se Eso Eso no lo destruyo Con los tentáculos normal Vale Aquí falta un poder Ahí falta un poder Mira aquí Aquí ya vinimos Vale Eh Creo que es por ahí ¿Eh? ¿No? Aquí Hostia Menos mal que me ha dado Por venir por aquí ¿Eh? Vale O sea que es por aquí ¿Eh? ¿Qué es por aquí arriba? Es un poco raro Manejarlo cuando es grande Tío Espera Antes de nada Es muy muy raro Manejarlo cuando es grande Una mierda Ah Vale Ya ha inundado todo esto Eh ¿Es aquí? No sé si es ahí O es que He hecho Una especie Como de atajo No me queda claro Creo que he hecho Una especie de atajo Pero claro Eso quiere decir Que esta zona Tiene que estar inundada ¿No? Esta zona No está inundada Tío Vale Eh Nada Pues yo ya he grabado He grabado aquí Buscaré cuál es la siguiente zona Porque no sé a dónde hay que ir Y Y miraremos Es que el problema es eso Tío Ahora dónde tengo que ir Tengo un poder nuevo Vale Ya sé que tengo que destruir eso Pero claro Voy a estar dando vueltas Hasta encontrarlo Que es el problema Así que nada Mis felios y felias Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!